¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. ¡Hoy estás cumpliendo quince! Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara, la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro. Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella, y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo, comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. ¡Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso! Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. ¡Oh, es una bailarina! ¡Déjame llevarla a la corte! Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. ¡Hola, joven chica! ¡Te he visto en mis sueños! ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. Por favor, quédate con nosotros. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua. Pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. Hermanas, ¿qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello. ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol, ¡te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. ¡Kia, esa es una hermosa historia! ¡Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe! ¡Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo! ¡Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito! ¡También te quiero, mi querida hermana Kia! ¡Kia, me estoy aburriendo! ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah, no puedo inventar una historia, Kia! Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo vio corriendo a un pequeño conejo blanco con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera y se asomó por ella. De pronto el agujero se abrió y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. vio al conejo en la puerta más pequeña justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. Debo llegar al otro lado de esa puerta. Pero ¿cómo lo haré? Es muy pequeña. Luego Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella había una pequeña llave del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña. Creo que esta es la llave de esa puerta. Me pregunto qué me hará esta poción. Ah, voy a probar. Y así Alicia tomó la llave en una mano y bebió la poción de la botella. De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa. La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada y cayó de su mano. ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita dejó de encogerse. Alicia corrió hacia la puerta la abrió y entró por ella. Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás. pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita y todas las flores y las plantas eran muy grandes. ¡Oh! Desearía ser más grande. El conejo blanco la escuchó. Se acercó a ella. y le ordenó groseramente ¡Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico! Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella. Quizás no le gustaba que lo siguieran. Sin embargo, decidió seguir las instrucciones porque porque tenía curiosidad y quería ver la casa del conejo. Cuando entró en la casa del conejo vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso. Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre. Incluso olvidó tomar el almuerzo así que decidió comer el pastel. tan pronto como lo probó comenzó a crecer de nuevo hasta que ya no cabía en la casa. No veía los guantes del conejo por ningún lado pero tomó el abanico y decidió salir de la casa. Al salir de la casa comenzó a encogerse de nuevo. ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta y el otro lado hará que te encojas. Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando. Era una oruga sentada sobre un hongo. Rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer. y volvió a su tamaño normal. Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco y el otro a la casa del conejo blanco. Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló. Alicia le agradeció y tomó el camino hacia el sombrerero loco. No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo. Te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina. Alto Para avanzar debes responder a mi pregunta correctamente. Oh me encantan los acertijos por favor pregúntame. Dime ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato pero no supo la respuesta al acertijo. Oh no sé cuál es la respuesta a tu pregunta. ¿Podrías decírmela tú? El sombrero loco se sorprendió. Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo. Oh bueno yo tampoco lo sé. Nosotros no sabemos nada aquí. Puedes continuar por el camino. Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina donde estaban jugando croquet. la reina era muy desagradable y poco razonable. Si no le agradaba a alguien inmediatamente ordenaba a sus soldados que le corten la cabeza. sus guardias cometieron un error ese día temprano así que los convirtió en las cartas para el juego. Cuando la reina vio a Alicia le ordenó que jugara al croquet con ella. Vas a jugar al croquet conmigo y si yo pierdo ordenaré que te corten la cabeza. Sí su majestad. Alicia fue muy cuidadosa pero la reina era terrible jugando. y Alicia tuvo que esforzarse para perder. ¡Ah! Perdiste. Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso. Una trompeta sonó a lo lejos. y el conejo blanco apareció. La corte real está ahora en sesión y tú serás juzgada. ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada. Has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón de la cocina de la reina. ¿Primero no sabes cómo se juega al croquet y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada. ¡Que le corten la cabeza! ¡Esto es absurdo! ¡Ni siquiera he robado nada! ¡Apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina! Alicia Alicia miró al conejo blanco al sombrerero loco a la oruga y al gato de Cheshire todos la estaban mirando y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro era su hermana despierta Alicia te dormiste sentada a mi lado es hora de ir a comer oh que sueño tan raro tuve te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees esa es una historia muy extraña Kia la próxima vez que estés leyendo yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme ok pero yo debo ser la primera quien se la cuentes bien Tofu sí Kia creo que nos tomará mucho tiempo llegar ¿podrías por favor contarme alguna historia? ¿por qué no Tofu? déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja la bella durmiente hace mucho tiempo vivían un rey y una reina ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo después de una larga espera su deseo se hizo realidad una hermosa niña les nació al rey y a la reina el rey anunció a su gente hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora hermosa hurra dijo la gente cuando la bebé cumplió un año las celebraciones comenzaron por todos lados una gran fiesta debía planificarse debemos invitar a todas las hadas sí debemos llamarlas a todas pero no a la hada negra ella es mala ella es mala la fiesta estuvo muy divertida la pequeña princesa lucía adorable todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable de pronto el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada hasta que el humo azul se desvaneció el rey y la reina estaban asombrados de ver al hada negra ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín incluyendo a todas las hadas se molestó por no haber sido invitada y por eso maldijo a la pequeña princesa cuando cumplas 16 años antes de la puesta del sol te pincharás con una aguja y morirás gritó de rabia y desapareció todo el mundo estaba en shock de pronto una joven hada que aún no le había dado su bendición a la princesita dijo no puedo quitar la maldición la maldición de la hada negra pero intentaré ayudar cuando la princesa se pinche no morirá en su lugar caerá en un sueño profundo y solo se despertará con el beso de un príncipe que la ame luego de esto el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino pronto no hubo objetos punzantes en el castillo excepto por uno que no chequearon en la torre pasaron los años y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas y se convirtió en una muy hermosa joven cuando cumplió 16 mientras vagaba por el castillo un día vio una mágica bola de luz y siguió a esta luz la cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo dentro estaba una vieja mujer inclinada sobre un torno de hilar ven aquí debes tratar de hilar en este torno oh que es esto por favor déjeme hacerlo nunca he intentado eso pero en el minuto en el que tocó la aguja del buzo cayó al suelo la maldición de la hada negra se hizo realidad la vieja mujer que era realmente la hada negra reía y reía y luego desapareció el rey que recordó las palabras de la última hada hizo que su hija reposara en una habitación durante muchos muchos años las hadas vieron a la princesa durmiendo y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa todos dijeron a la vez bella durmiente pronto este nombre se hizo popular en la ciudad y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente todo el reino estaba triste las hadas lo notaron y decidieron que todo el reino se duerma así cuando la princesa sea despertada por su príncipe ella no estará sola todos todos en el reino se durmieron el rey la reina los sirvientes los soldados todos en la ciudad se durmieron incluso todos los animales se durmieron todo en el reino se detuvo pronto un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó unos cien años más tarde un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque vio el extraño castillo los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la bella durmiente el había escuchado historias sobre la bella durmiente y comenzó a explorarlo se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo cuando entró más vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo miró alrededor y vio una gran puerta rosada trató de abrirla pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años después de intentarlo mucho logró abrir la puerta y para su sorpresa encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama en el momento en el que la vio se enamoró de ella realmente quiero saber quién es esta bella chica se ve tan tan gentil y en paz dijo se inclinó y la besó instantáneamente el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó el rey la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron el reino estaba lleno de alegría y había celebraciones por todos lados el príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre guau eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal siempre habrá buenos deseos que te ayudarán buenas noches kia buenas noches tofu En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana, desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín, porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh, pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor, haz algo! Realmente quiero comer esas Verdezuelas. ¡Ok, querida! Trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche, llamaron a la puerta. Y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana. Y ella las deseaba tanto, que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre, asustado, aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña. Dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras. Solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes. Rapunzel, 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 Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. Oh, qué hermosa canción ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre Quería subir a la torre Y buscó la puerta Pero no pudo encontrar ninguna Volvió a casa consternado Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón Que comenzó a ir todos los días al bosque A escuchar las canciones de Rapunzel Un día estaba parado detrás de un árbol Cuando vio que venía la bruja Y escuchó lo que le dijo Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera Y la bruja escaló la torre Oh, esa es la manera de escalar la torre Yo haré lo mismo Al día siguiente Cuando comenzó a oscurecer Fue a la torre Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Inmediatamente Inmediatamente El cabello cayó Y el príncipe escaló Oh, ¿quién eres tú? Oh, por Dios Tú eres la doncella más hermosa Que he visto en toda mi vida Te has robado mi corazón Serías mi esposa Y vivirías conmigo en mi castillo Oh, mi príncipe Desearía que fuera posible Pero la bruja No me deja salir de esta torre Y si se entera de que estás aquí Va a matarte No me importa Vendrás conmigo ahora Ven, vamos Oh, príncipe Estoy lista para irme contigo Pero no sé cómo bajar de aquí Si dejo caer mi cabello ¿Cómo podré bajar yo? Tienes razón Debes irte de aquí ya La bruja volverá pronto Sí No te preocupes, Rapunzel Pensaré en alguna manera Y volveré mañana En el momento en que el príncipe Estaba bajando de la torre La bruja lo vio Oh, así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel Ambos pagarán por esto La bruja escaló la torre Luego de pedir a Rapunzel Que dejara caer su cabello Oh, me traicionaste ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? Pagarás por esto La bruja tomó unas enormes tijeras Y cortó su larga y hermosa cabellera La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto Para que viviera en dolor y miseria Mientras tanto El príncipe volvió a la tarde siguiente A llevarse a Rapunzel Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello La bruja malvada dejó caer la larga trenza Que había cortado del cabello de Rapunzel Y el príncipe escaló la torre Sin saber el peligro que le estaba esperando Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana La bruja malvada soltó la trenza Solo para ver al príncipe caer de la torre Hacia los espinosos arbustos Que estaban debajo El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos Porque las espinas lo dejaron completamente ciego La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe Y él divagó en los bosques alrededor del mundo Sin poder ver nada Y sobrevivió en mínimas condiciones Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria Durante dos años Finalmente llegó hasta el desierto Donde la bruja había dejado a Rapunzel De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada Y comenzó a gritar de emoción ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz Y cuando se acercó Rapunzel dijo ¡Oh, príncipe! Finalmente me encontraste Te extrañé tanto Estoy tan feliz de verte Que no puedo parar de llorar Dos de sus lágrimas Cayeron en los ojos de él Y se aclararon de nuevo Y pudo ver con ellos como antes Puedo ver de nuevo ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¿Pero qué nos han hecho? Volvamos a mi reino La llevó a su reino Un año después Rapunzel dio a luz Una hermosa y preciosa pequeña niña Que se parecía mucho a ella Y vivieron felices para siempre Levántate, Tofu O llegarás tarde a la escuela Levántate, Tofu Oh, ¿Kia? ¿Tú? ¿Qué pasó? Eso Eso fue Lo sé, lo sé, lo sé Era yo en tus sueños Ahora levántate y prepárate ¿Sabes qué? Mi amigo John Está ahora en la casa de sus primos Ayer Llegó tarde a la clase Y la maestra lo regañó mucho John dijo Que sus primos Lo obligaron a hacerle sus deberes Antes de dejarlo ir a la escuela Dijo Que ellos siempre lo molestan Y lo obligan a hacer las tareas domésticas ¡Oh, no! Se debe sentir muy mal John es un muy buen chico Él no desobedece a nadie Él es muy bueno con sus primos A pesar del modo en que ellos lo tratan Eso es muy amable de su parte Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo Había una joven chica Llamada Cenicienta La madre de Cenicienta había muerto Y entonces su padre Se casó con otra mujer Que tenía dos hijas Un día El padre de Cenicienta Salió a trabajar Y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado De su madrastra Y sus dos hermanastras Quienes la obligaban a hacer Todo el trabajo de la casa Cenicienta Ya es temprano ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento madrastra Ya estoy a punto de servirlo Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno Su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también Y estaba a punto de comer Cuando su hermanastra puso su plato a un lado Eh, lo odio Sí, ahora que lo mencionas Realmente está horrible Madre, haz algo Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra La he preparado como siempre lo he hecho ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras No te atrevas a hacer nada más Hasta que hayamos desayunado Así eran las cosas en su casa todos los días La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba Un día se hizo un anuncio en el pueblo Hagan saber a todos Que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche Y el hijo del rey, el príncipe encantador Se casará con alguna de las doncellas invitadas Todos en el pueblo están invitados Todo el pueblo estaba emocionado Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta No paraban de hablar en casa sobre el baile real Y así fue como Cenicienta se enteró del baile ¿El baile real? ¿El príncipe encantador? ¿Todo el pueblo está invitado? Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas ¿No será maravilloso? ¿Tú? ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían Y salían al baile al día siguiente Una vez se fueron Lloró amargamente De pronto, su habitación se iluminó Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar Tenía en su mano una delicada varita ¿Quién eres? Levántate, niña Soy tu hada madrina Estoy aquí para prepararte para el baile real ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme No te preocupes por eso, mi niña Y así, en solo unos minutos Cenicienta estaba lista para el baile real Cuando agradeció a su hada madrina Y subió al carruaje Recibió una importante advertencia del hada madrina Recuerda regresar a casa a las doce Si no, el hechizo desaparecerá Pronto, Cenicienta llegó al palacio Al entrar en el gran salón de baile Todos se volvieron para mirar Quién era esa hermosa doncella Nadie pudo reconocerla Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras El príncipe encantador caminó hacia ella ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, su alteza Y así, Cenicienta y el príncipe encantador Bailaron juntos toda la velada Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj Recordó las palabras del hada madrina Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce Sin decir una palabra Soltó las manos del príncipe Y corrió fuera del palacio El príncipe corrió tras ella Espera, espera ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? Ni siquiera sé tu nombre Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos Su cabello perdió el peinado perfecto Que el hada madrina le había hecho Ni siquiera se detuvo Cuando una zapatilla de cristal Se desprendió de su pie Y cayó en la entrada del palacio Salió de las puertas del palacio Y desapareció en la oscuridad De un camino que conduce a su casa Una vez allí Volvió a pulir los zapatos Que su madrastra le había dado Y decidió nunca mencionar Nada a nadie sobre el baile Pocos días después Dos hombres del palacio Se presentaron en su puerta La mujer De la que el príncipe encantador Se ha enamorado Ha perdido una zapatilla de cristal En el baile real El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa Solo puede quedarle a su amada Así que estamos pidiendo A todas las damas del pueblo Que prueben la zapatilla A la dama Que le quede Será a quien el príncipe pedirá En matrimonio Si hay señoritas en esta casa Por favor que se pruebe En la zapatilla Oh, sí, sí Estoy segura De que fue alguna de mis hijas La zapatilla le quedará A alguna de ellas Y las dos hermanastras Trataron de encajar su pie En la zapatilla Una por una Empujaron y empujaron Pero no pudieron meter su pie Parece que no fueron sus hijas Después de todo ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No No hay Pueden retirarse Cuando los hombres del rey Estaban listos para irse De pronto se abrió la puerta Y el mismísimo príncipe encantador Entró ¿Quién es la hermosa joven Que está arriba en la ventana? Señora Nos ha mentido Ordeno que la joven Sea llamada A probarse la zapatilla Sí, sí Pero ella es sólo una sirvienta Sin embargo Cenicienta Cenicienta Ven aquí ahora mismo Sí, madrastra En el momento En que el príncipe encantador La vio Supo que había encontrado A su amada Tomó la zapatilla En su mano Y la deslizó Él mismo En el pie de ella La zapatilla Encajó perfectamente Cenicienta Se transformó De nuevo En la hermosa doncella De la noche Del baile El príncipe encantador La llevó Al palacio Con él Ordenó que su madrastra Y sus hermanastras Fuesen castigadas Por mentir Por mentirles a los hombres Del rey Y por tratar Tan mal A Cenicienta Pero siendo una persona De tan buen corazón Cenicienta pidió Que se les perdonara El príncipe Se enamoró de ella Aún más Por su generosidad Y vivieron felices Y vivieron felices Para siempre ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso Es perdonar a la gente! Gracias por contarme Esta historia Se la contaré a John también Estoy seguro De que le gustará Bien Nos vamos a casa ya Creo que se hace tarde Kia y Tofu Van a un viaje De la escuela Mientras viajan En el autobús Estoy tan emocionado Kia Es mi primer Campamento escolar Será muy Muy divertido Tofu Sé que estás emocionado Pero recuerda Lo que dijeron Nuestros padres Es importante Que tengamos Mucho cuidado Kia Ya soy grande Y esta es Mi primera aventura Pero claro Que tendré cuidado Lo prometo Me alegra Tanto Que vayamos Juntos La 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 Es un campamento Tofu Así que no quiero Que nunca te alejes Tú solo Nos divertiremos Mucho Pero nos mantendremos Juntos Como un equipo Como Batman y Robin Como Hansel y Gretel Hansel y Gretel No he visto Esa película No es una película Hermanito Es la historia De dos hermanos Como nosotros Creo que este Es el mejor momento Para contarte Esa historia Así que Prepárate Hansel y Gretel Había un pobre leñador Que tenía un hijo Y una hija Llamados Hansel Y Gretel Pero tenía Una madrastra malvada Una noche La madrastra Le dijo al leñador Los niños Comen demasiado Pasaremos hambre Dejémoslos en el bosque Y así nos libraremos De ellos ¿Qué estás diciendo? No Pero la esposa Era muy persistente Y siguió insistiendo Hasta que lo convenció Pero Hansel Escuchó la conversación Así que Salió en la noche Y recogió Piedras blancas Brillantes Encontraremos el camino A casa No llores Gretel Hansel Mañana vamos a morir ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Sobreviviremos Buenas noches Gretel Hansel Esconde las piedras Y duerme La mañana siguiente La madrastra Lleva a los niños Al bosque Hansel Deja caer las piedras En el suelo Y piensa Siguiendo las piedras Iremos a casa Niños Esperen en este gran árbol Esperen en silencio Y yo regresaré a buscarlos Pero nunca regresa a buscar a los niños Esperemos hasta la noche Gretel Fui dejando todo un camino Hecho con piedras blancas Así que con la brillante luz de la luna Regresaremos a casa Yo tengo miedo Cuando llegó la noche Hansel y Gretel Siguieron el camino de piedras Para salir del bosque La madrastra La madrastra estaba muy molesta En unos días La madrastra vuelve a engañar a los niños Vamos a hacer un picnic en el bosque Lleven este pan Para comer después Vamos a ir en la mañana Esta vez La madrastra los encerró en la habitación Así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras En la mañana De camino hacia el bosque Hansel tomó migas de pan Y las dejó caer para formar un camino Y ya en el bosque Este parece un buen lugar Ustedes pueden dormir una siesta Mientras yo corto madera Hansel y Gretel Sabían que ella no pensaba volver Durmieron Durmieron Y nuevamente esperaron la noche Al despertarse Los pájaros y otros animales Se habían comido el pan Ahora no encontraremos el camino a casa Estoy muy preocupado Gretel Hansel No te preocupes Caminaremos Y quizás logremos ir a casa Después de caminar todo el día Encuentran una casita Mira Una casita de galleta ¡Guau! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate Con techo de pastel y ventanas de azúcar ¡Vamos! 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 Los hambrientos niños No se pararon a pensar ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente Oyeron una voz ¡Niños! ¡Vengan adentro! ¡Tienen hambre! Les prepararé Una comida deliciosa Pero era una bruja malvada Los niños Entraron con ella en la casa ¡Es una trampa! ¡Ja ja! Me gusta comer niños Hice esta casa para traerlos Ahora engordaré al niño Y con él me haré Una comida riquísima Sus ojos eran rojos La bruja tenía muy mala vista Pero un olfato buenísimo Encierra Hansel en un sótano Obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa Hansel y Gretel lloraron y suplicaron Pero la bruja los ignoró ¡Vamos, niña! Cocina algo delicioso para tu hermano Al terminar el mes Ya debería estar bien gordito para comerlo Pasó una semana Hansel comió comida rica Mientras que Gretel pasaba hambre Cada mañana La vieja bruja iba al sótano de Hansel Y gritaba Quiero ver tus dedos, niño Déjame ver cuánto de verdad has engordado Pero Hansel Siempre le daba un huesito Para que ella lo tocara Porque la bruja No podía ver muy bien Estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco Un día Perdió la paciencia Y le gritó a Gretel Ya no me importa Hoy mismo cocinaré a Hansel Y me lo comeré flaco Enciende el horno ya Gretel no tenía opción Y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía Ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya ¿Cómo puede entrar a ese horno? Enséñame, por favor Para poder ver el agua Estúpida ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? Mira, solo hay que entrar así Y... Gretel, muy inteligente Empujó a la vieja al horno Y cerró la puerta La malvada bruja se quemó completamente Gretel corrió al sótano Y liberó a Hansel Hansel, mi querido hermano La bruja murió Ahora salgamos de aquí Y vamos a casa Estaban muy felices Al salir corriendo de la casa Vieron baúles de madera En la habitación de la bruja Estaban llenos de joyas y oro Los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron Y salieron de la casa Hansel y Gretel caminaron por varias horas Hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio Y se veía triste porque su esposa había muerto Queridísimos niños Estoy tan feliz de verlos vivos Perdónenme por dejarlos irse Los tres se abrazaron Y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre Le contaron acerca de la bruja malvada Y cómo lograron obtener su tesoro ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! ¡Ahora nunca los dejaré solos! Finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos Y felices para siempre ¡Uh! ¡Las brujas asustan! Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque Quiero que seamos como Hansel y Gretel Prometo no ir solo a ningún lado ¿Este bosque tiene una casa de galleta o una bruja, Kia? Tofu es solo un cuento Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo No te preocupes por brujas Es un campamento Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel ¿Casa de galleta? Mmm, suena muy bien Ahora tengo hambre Kia, dame el chocolate de la mochila, por favor Kia, ayer en nuestra clase Mi amigo Ben olvidó traer uno de sus libros Y Ted ofreció compartir su libro con él Ben prometió a Ted que lo ayudaría a aprender fútbol luego de la escuela Pero al salir de la escuela, cuando Ted le pidió ayuda a Ben, como había prometido En lugar de ayudarlo, Ben se fue a su casa Eso está mal Se deben cumplir las promesas Pero Kia, hoy Ben olvidó su libro de nuevo Y cuando le pilló ayuda a Ted Ted se negó Tofu Debemos ser sensibles con todos los seres humanos Sabes que debemos ayudar a quienes nos rodean Ben, te contaré una historia El príncipe rana Hace mucho tiempo Vivía una hermosa princesa En el reino de un rey muy humilde La princesa era tan mimada por su padre Que se volvió un poco orgullosa del hecho De ser una princesa Muchas veces El rey le pidió que fuese más humilde Con la gente que la rodeaba Porque así es como deben ser las princesas Yo sé, mi princesita Que eres mi niña consentida Pero deberías ser un poco más amable Con las demás personas Todos somos iguales Solo que algunos son afortunados Y otros no Pero la princesa Ignoró lo que su padre le había dicho Y salió a jugar con la pelota dorada Que su padre Le había regalado por su cumpleaños Le encantaba esa pelota Pero tan pronto comenzó a jugar La pelota rebotó Y cayó en el estanque ¡Oh Dios! ¡Mi pelota dorada favorita! Daría todo por tener de nuevo Mi pelota favorita ¡Todo! Escuchando a la princesa Llorar y llorar Una rana saltó Y se sentó sobre una hoja de loto Y dijo Princesa Acabo de ver lo que pasó Te daré la pelota de oro de vuelta Pero debes prometerme algo ¿Cómo es posible que esta rana babosa hable? La princesa solo quería tener su pelota Así que rápidamente dijo Sí ¿Qué es lo que quieres a cambio? Quiero que me lleves a tu palacio Y me consientas Comeré contigo Jugaré contigo Y dormiré en tu cama contigo La princesa se horrorizó de solo pensarlo Y no tenía ninguna intención de hacer nada de eso Ella aceptó la condición Creyendo que la rana No sería capaz de llegar al palacio Por su cuenta Y ella no tenía la intención De llevarla con ella Le dijo Que se diera prisa Y le diera la pelota Y esperó con ansias Tener su pelota dorada La rana saltó al estanque Y en un instante Regresó con la pelota dorada Ella tomó la pelota Y corrió de vuelta a su palacio Tan rápido como pudo Princesa ¡Vuelve! Prometiste que me llevarías contigo No puedes romper tu promesa Pero la princesa Ignoró su llamado Y corrió tan rápido como pudo Estuvo aliviada Cuando llegó a su habitación Y pronto Olvidó todo sobre la rana En la noche Mientras cenaba con su padre Alguien llamó a la puerta Abre la puerta Oh princesa Soy yo La rana del estanque Prometiste que me traerías contigo Siendo una princesa de verdad Deberías mantener tu promesa ¿Quién es ese? ¿Y qué es lo que quiere? La princesa Que tenía un poco de miedo a su padre Le contó sobre lo sucedido en la tarde Y como rompió su promesa Eres una verdadera princesa mi amor Y deberías mantener tu promesa Pase lo que pase Sintiendo impotencia La princesa abrió la puerta Y dejó entrada la rana Subió al asiento Que estaba junto a ella Y le pidió Que lo dejara comer de su plato La rana comió Hasta que estuvo llena Pero la princesa No pudo probar Ni un solo bocado Pensando en la rana babosa Comiendo de su plato Luego la rana Le pidió que la cargara Hasta la habitación Y la dejara dormir en su cama De mala gana La tomó en sus manos Y subió la escalera La rana saltó en su cama Y se acurrucó cómodamente En la enorme y suave cama A la mañana siguiente La princesa se levantó Y vio que la rana No estaba en su cama Y saltó feliz en su cama Creyendo que su tortura Se había terminado Pero al caer la noche Llamaron a la puerta de nuevo Y otra vez la rana Comió de su plato Y durmió en su cama Sintiéndose mal Por compartir su comida Y su cama Fue a hablar con su padre Y le preguntó Si podía detenerse ya El rey le dijo de nuevo Que una promesa Era una promesa Y que no podía romperse Era ya la tercera noche Que la rana llegaba de nuevo Comía Y dormía en su cama Pero a la mañana siguiente La princesa estaba sorprendida De ver que la rana No estaba en su cama Y que un apuesto príncipe Estaba parado al lado de su cama ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la rana babosa? Querida princesa Soy yo La rana Una bruja lanzó un hechizo sobre mí Que podía romperse Solo si una princesa Me dejaba comer de su plato Y dormir en su cama Por tres noches Tú rompiste el hechizo Al mantener tu promesa Y aquí estoy Parado frente a ti Soy el príncipe del país vecino ¿Te gustaría ser mi esposa? Incapaz de resistirse al guapo príncipe Dijo que sí Pero tenía algo más que decir Oh príncipe Me encantaría ser tu esposa Pero ¿Cómo podrías perdonarme Por ser tan grosera contigo? Ella era realmente culpable Pero el príncipe Era un hombre humilde Y dijo Oh mi querida princesa Puedo entender tus razones Y estoy listo Y estoy listo para perdonarte Pero debes prometerme Que en el futuro Nunca vas a juzgar a nadie Por su apariencia O por el trabajo que hace Todos somos iguales Y que ellos deben ser tratados Con igualdad Diciendo esto El príncipe la tomó en sus brazos Y decidió llevarla a su reino Donde vivieron felices para siempre Oh Kia Tienes razón Siempre debemos mantener nuestras promesas Y ayudar a quienes lo necesitan Gracias por la adorable historia Ven Tofu Ahora vamos y juguemos a algo Navidad 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 Me encanta la Navidad Y adoro a Santa Y yo Pero Tofu ¿Tú sabes que la llamamos Navidad Porque Jesucristo nació en ese día? ¿En serio? No Pero me lo contarás Cuéntame un cuento de Navidad Cuéntame la historia del nacimiento de Jesús Hoy te voy a contar la historia más maravillosa de todas El nacimiento de Jesús La historia de la Navidad Hace unos dos mil años En un pequeño pueblo llamado Nazaret Había una pequeña casa Había una joven judía llamada María Ella no estaba casada Pero iba a estarlo muy pronto Con un buen hombre llamado José Un día Ocurrió algo sorprendente Un ángel muy importante El arcángel Gabriel Se le apareció a María ¿Quién eres? Yo soy Gabriel No tengas miedo María Te has ganado el favor de Dios Él te ama mucho Dios me ha enviado aquí Para decirte que pronto tendrás un hijo ¿Ah? ¿Yo? ¿Un hijo? Sí Un hijo Será llamado Jesús Será grandioso Y se reconocerá como el hijo de Dios María era muy obediente Y respondió Yo soy la sierva del Señor Que Dios haga conmigo lo que desee María quería hacer lo que Dios le dijera Cuando llegaba el momento De que María tuviera al bebé El emperador romano envió soldados Para anunciar una nueva ley Bien Escuchen todos El emperador César Augusto Dice que Todos tienen que pagar impuestos Ahora Y registrarse en un censo Así que María y José Se dirigieron hacia Belén Porque allí era donde José Tenía que pagar impuestos Eran unos cien kilómetros de Nazaret hasta Belén Y el viaje duró muchos, muchos días Y cuando llegaron a Belén Adivina qué pasó Todo estaba lleno Todas las posadas llenas María Espera aquí Ponte cómoda Mientras que yo Trataré de encontrar un lugar Para quedarnos José tocó y tocó en una puerta tras otra Y otra más Había estado buscando por todas partes Donde quedarse Y María estaba a punto De tener al bebé Bien Intenté en casi todas las posadas Y parece que todas están repletas ¿Cómo te sientes, querida María? Estoy muy cansada, José Pero no te preocupes Sé que Dios nos proveerá de un buen lugar José y María estaban muy, muy cansados Y no sabían qué hacer Oh Dios, dime qué hacer Ayúdame No tengo la menor idea Es triste que María y José no tenían dónde quedarse ¡Nada de nada! En un lugar donde nadie esperaría que naciera el Hijo de Dios No era un palacio Tampoco un castillo No era ningún edificio elegante Sino un humilde establo Donde nació el Hijo de Dios Iré a buscar paja fresca Sobre la que puedas dormir cómoda esta noche Esa noche nació Jesús Y fue una noche maravillosa Una gran estrella brillaba en el cielo No había cuna Así que pusieron al bebé Jesús en un pesebre Estaba relleno con paja fresca Para que fuera cómodo para el bebé Cerca de Belén Esa noche Algunos pastores se estaban vigilando A sus rebaños de ovejas Cuando de repente se les apareció un ángel Tengo buenas noticias para ustedes Ha ocurrido el nacimiento de un salvador ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué salvador? ¿Podemos verlo? ¿Dónde está? El ángel les dijo dónde encontrarlo Los pastores estaban emocionados y felices Corrieron hacia el establo Y encontraron a Jesús Donde les había dicho el ángel Después de ver a Jesús Esparcieron la noticia Y todos los que la oían Quedaban maravillados 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 al igual que tú ¿Verdad que es algo mágico, Tofu? Mágico y divertido, Kia Me alegra Me alegra que los ángeles los hayan cuidado A José, María y al niño Jesús Gracias por contarme la historia de la Navidad Mañana se la contaré a todos en mi escuela Eso será genial, Tofu Me gusta contarte nuevas historias Pero ten cuidado Y no te caigas de la escalera Aquí no hay ángeles que te salven Tú eres mi ángel Siempre te querré, Tofu ¡Feliz Navidad! Los animales tienen una vida fácil, Kia Sin escuela, sin reglas, sin tareas ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu Déjame contarte la historia de Pulgarcita Pulgarcita Hace mucho tiempo vivía una mujer sola en una aldea lejana Se quedó muy sola después de que su esposo muriera Siempre quiso tener un hijo, pero nunca tuvo uno Un día Fue a ver a su amiga Que era una bruja La bruja le dio un grano de cebada Y le dijo que fuera a casa y lo plantara La mujer hizo lo que le dijeron A la mañana siguiente Una hermosa planta creció de la semilla Tenía una adorable flor que parecía un tulipán La mujer nunca había visto una flor como esa Y estaba hipnotizada con su belleza Gentilmente besó uno de sus pétalos Y cuando lo hizo, la flor se abrió Dentro había una hermosa niñita No más grande que el pulgar de la mujer La mujer se enamoró instantáneamente de ella Y la llamó Pulgarcita Pulgarcita alejó la soledad de la mujer En el día le contaba historias y hablaba con ella A veces le hacía a Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán Que ella ponía en un plato lleno de agua En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez Y un pétalo de rosa como manta Una noche mientras dormía Una rana llegó a su ventana y la vio Pensó para sí ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa Cuando su hijo vio a su futura esposa Estaba muy feliz Es hermosa, padre Me casaré con ella Pero primero quiero construirle una hermosa casa Bien, hijo La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces De esa manera ella no podrá escaparse Y así la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque En una hoja de lirio de agua Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa Pero como no pudo, rompió a llorar Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja Y la escucharon llorar Le preguntaron por sus problemas Y cuando ella les contó Decidieron ayudarla Mordieron el tallo del lirio Que pronto se rompió Y se fue flotando con Pulgarcita Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre Un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos Y que no pertenecía a ese lugar Estoy de acuerdo Creo que debo dejarla ir Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa Pasó muchos días en la hierba y entre las flores Comía el polen de las flores Y bebía el rocío de las hojas Un día Mientras estaba caminando Tropezó con una pequeña casa hecha de barro Tenía una extraña entrada redonda Fue allí y tocó la puerta Un ratón la abrió Oh, hola ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? Entra, por favor Muchas gracias Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón Él le preguntó quién era Pulgarcita le contó toda su historia ¡Gracias! 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 No te preocupes Puedes quedarte aquí tanto como quieras Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar Para ayudar en las tareas de casa Cocinaría para el ratón Y le contaría historias Luego de unos días El ratón dijo que había invitado a alguien Él es el ratón más rico de toda esta tierra ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche el amigo del ratón vino a cenar Todos hablaron y pasaron un muy buen rato Durante el ratón Durante el transcurso de la cena El amigo se enamoró de Pulgarcita Y declaró que se casaría con ella Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar Ella aceptó visitar su casa Y los tres se fueron juntos En el camino entraron a un túnel Allí encontraron una golondrina herida tirada en el suelo Y el amigo del ratón la pateó Y rudamente dijo Se lo merece ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire Pulgarcita estaba sorprendida De ver que alguien podría tratar a otro así Sin ser vista por los ratones Se alejó de allí Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido Volvió para atender a la golondrina Se hizo cargo de ella Hasta que pudo volar de nuevo Llegó la primavera Y en ese momento la golondrina voló otra vez Le dijo a Pulgarcita Debo unirme a mi familia y amigos Ellos han volado a un lugar más cálido No puedo quedarme aquí Ven conmigo Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras Y no quiso ir a ningún otro lugar Así que la golondrina se fue volando Habían pasado unos meses Cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita La encontró de nuevo Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella Así que le preguntó Si podía pasar un día más afuera Al aire libre Antes de tener que pasar el resto de su vida Viviendo debajo de la tierra con él Mientras recorría los campos abiertos por última vez Escuchó una voz familiar Ven, ven conmigo A donde tu espíritu siempre, siempre será libre Pulgarcita vio a su vieja amiga Que había regresado por ella Esta vez aceptó Y saltó a la espalda de la golondrina Y se fueron Volaron sobre tierra y agua Y campos verdes Cuando llegaron a la tierra de las flores La golondrina La golondrina posó a Pulgarcita En un hermoso pétalo de flor Este es el reino de las flores Y ese es su rey Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey Con hermosas alas Estaba rodeado de hermosas flores Tan pronto como lo vio Ella quiso que ese fuera a su hogar Su presencia atrajo la atención del rey Él también se enamoró de ella inmediatamente ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara Le creció un hermoso par de alas Y se convirtió en la reina de las flores ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño Creo que estoy feliz donde estoy Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí